Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga de una manera muy especial. En estos momentos estamos aquí porque así vamos a dar unos cuantos consejos sobre el ayuno hermano. Porque es de gran importancia. Ya que muy pocas personas practican lo que es el ayuno. Hay personas que cuando lo practican lo hacen comiendo ensalada, otros lo hacen bebiendo agua y otros bebiendo leche, otros bebiendo jugo de tal vez de cualquier tipo de fruta. Pero estamos aquí para especificar verdaderamente qué es lo que es el ayuno hermano. En primer lugar anda un joven llamado Félix Aquino de República Dominicana que verdaderamente fue una herejía, herejía, herejía que él estuvo exponiendo en un video. Nada de lo que dijo es real, no se lleven de ese video hermano. Porque hoy en día todo aquel que nunca ha predicado se crea un canal de YouTube y con un micrófono en la mano por las redes sociales está haciendo más daño que Hitler allí en Alemania hermano. Son asesinos espirituales. Hombre pero y cómo Félix Aquino salta con esas barbaridades para no ofenderlo. Cómo salta con esas barbaridades hermano. Eso no son cosas bíblicas. Nada de lo que estuvo hablando hermano. Contradijo la palabra del Señor. Entonces hermano, mire yo le voy a dar un consejo. A Félix Aquino y a muchas personas más. Todos aquí hermano, que está en los medios masivos de comunicación, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, Instagram, televisión, radio. Para mí, para mí, yo creo que debe de tomarse un reposo cada equitiempo, cada cierto tiempo del año. ¿Por qué? Porque el tanto estar en las redes sociales, el día que no tenga material para subirlo a las redes sociales, vas a hablar mentira. Y vas a subir un tema que él va a querer exponer y no lo vas a indagar bien en esa profundidad. Y vas a cometer muchos errores como cometió Félix Aquino. Él no se orientó muy bien con ese tema. Por lo cual, todo lo que habló, hermano, no está de acuerdo con la palabra del Señor. En primer lugar, dice que el ayuno de Daniel no es bíblico. Míreme, cuando una persona tú lo ve diciendo que esto no es bíblico, que aquello no es bíblico, que lo otro no es bíblico, pregúntale entonces, ¿qué es lo que es bíblico para ti? Porque el yo ponerme te poloche, esto no es bíblico. Yo estoy en pecado porque yo me lo ponga. No, no estoy en pecado porque yo me lo ponga. Ahora bien, en los tiempos antiguos no se usaba esto. Pero ¿por qué no se han usado? Yo estoy en pecado. Esto no es bíblico, yo ponerme esto. Entonces, ¿qué es lo que es bíblico para la gente? Porque todo lo que se saca de aquí es bíblico. Hasta el usted, por mi cara, o acotarse con una persona que no es su pareja, es bíblico eso. Porque si yo me voy a la Biblia, te voy a buscar personas que se acotaron con personas que no fue su pareja. O sea que es bíblico. El término o la expresión está mal. Te digo que lo que es bíblico, todo lo que se saque de aquí, sea bueno o malo, es bíblico porque está ahí. O sea, te estoy diciendo, la expresión es que está mal. Este Félix Aquino no sabe lo que está hablando, míreme. En primer lugar, hay dos principios que se han estado, míreme, estudiando a través de la historia de la cristiandad. Y estos dos principios es, míreme, el principio regulador y el principio normativo, míreme. El principio regulador dice, no se haga nada, míreme, que la Biblia no diga que se haga. Y el principio normativo dice, hagamos todo siempre y cuando la Biblia no lo condene. El ayuno, la Biblia lo condena, no, tú hágase. Hágame bien, no podemos tomar el ayuno como un mandamiento, no. Míreme, pero si el ayuno edifica, el ayuno restaura, el ayuno te ayuda, hermano. Y vamos a ver el ayuno en diferente, de diferente enfoque, vamos a decirlos así. Porque el ayuno, aparte de que te restaura, te fortalece, también el ayuno lo podemos ver como una humillación que nosotros hacemos hacia Dios, reconociéndolo como el grande, lo humillamos ante su presencia. Allá adoramos, oramos, cantamos alabanza y nos deleitamos a Dios, hermano. Vamos a poner un fragmento de los videos de este jovencito llamado Félix Aquino, para que ustedes vean lo que él dice. Una cultura entre la comunidad de fe, entre los cristianos de todo el mundo, aprovechar el primer mes del año, el mes de enero, para hacer ayuno. ¿Vio? Está hablando como que si el ayuno lo tenemos como una cultura mundial, eso es mentira y eso es falso. Porque no todos los ayunos se hacen en enero. Hay personas que hacen los ayunos en marzo, otras personas lo hacen para Semana Santa, en abril, el fin de semana largo. Hay otras personas que hacen los ayunos tal vez en el mes nueve. Septiembre. O sea, que él lo que quiere es como agarrar y desacrimitarle. Yo creo que a él no le va a ir bien porque yo voy a empezar a ver su video, hermano. Tal vez no ayuna o tal vez tiene una creencia a mí no necesita porque esa gente no creen tanto en los ayunos y no creen tanto en que Dios puede restaurar a una gente, darle visión y darle revelación y eso es lo que él está dando a entender. Ahí se nota, hermano, la cristiandad de muchos cristianos hoy en día que es una cristiandad, hermano, farsa. No quieren meterse con Dios, no quieren buscar la presencia de Dios, no quieren buscar la unción de Dios. Nada más lo que están especulando y criticando por las redes sociales y viendo un evangelio live y todo lo que es consagrado hacia Dios, para ello eso es, para ello podemos decir que es un fanatismo y eso no es así. Oiga lo que dice él, pero está bien. Vamos a seguir escuchando fragmentos de su video para que ustedes vean. Miren lo que dice ahora, miren lo que dice él. Pero la realidad es que esta práctica no es bíblica. Miren lo que dice, que el ayuno no es bíblico. Yo a él le puedo dar más de 40 citas bíblicas de personas que ayunaron. Moisés ayunó, David ayunó, Esther ayunó, Jesús ayunó, los apóstoles ayunaron. Entonces, ¿dónde que este señor está metido? Le han alabado el cerebro. ¿Qué han hecho con este señor que no es, que lo que está no está edificando en su canal de YouTube? Porque una persona que tenga principio cristiano y se basa en la palabra jamás podrá decir una barbaridad como esta. Que el ayuno no es bíblico. Dice él, no te apures que yo le voy a dar muchas citas bíblicas dentro de un momento. A ver si es bíblico o no es bíblico. El ayuno sí es bíblico. Es bíblico. Todo aquel que esté mirando este video, el ayuno sí es bíblico. Y el ayuno fortalece, restaura. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra en un momento. Pero vamos a seguir escuchando otro fragmento de su video para que usted vea lo que dice ahora del ayuno de Daniel. El término el ayuno de Daniel no es bíblico. La Biblia no habla de eso. La Biblia no se refiere a eso en ningún momento. Que el ayuno de Daniel no es bíblico. Vámonos a Daniel a ver si es verdad que no es bíblico. Pero vamos a leer al capítulo 9. Verso 3. Oración de Daniel por su pueblo. Aquí, míreme. Aquí en el verso 1 dice en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Verso 3. Aquí vamos. Mire cómo dice y volví mi rostro a Dios en el Señor buscándole en oración oración y ruego en ayuno silicio y ceniza. Vio cómo descubrimos los herejes hoy en día en ayuno oración y ceniza. Ese es un tipo de ayuno. Esto mire fue una humillación que él se hizo ante la presencia del Señor. Entonces, yo no entiendo, hermano, yo no entiendo qué es lo que estas personas están, esta gente no están escudriñando la palabra, esta gente no están hablando de su boca por hablar. Vio que el ayuno de Daniel es bíblico. Hágame bien, él dice, él dice, él dice, hermano, tengo que decir, te digo porque él dice que el ayuno de Daniel no es bíblico, porque no se orientó bien en la palabra y no profundizó un poco más y se fue a Daniel capítulo 1 donde la cautividad de Babilonia, Daniel pidió ensalada, pero ¿por qué? Porque él no quería contaminarse con la comida del rey. Esto no es ayuno. El ayuno se practica ante Dios, hermano. Vamos a ver en la Sagrada Escritura que hubieron gente que ayunaron sin beber agua, sin beber jugo, nada, es que el ayuno es ayuno. Una menta que usted se coma rompió el ayuno ahí mismo. Entonces, lo que Daniel hizo aquí fue no contaminarse con la comida del rey, no ayuno. Él confundió y dije que el ayuno de Daniel no es bíblico. Vamos a Daniel capítulo 10. A ver si es verdad que no es bíblico. Dale con todo ahora. Miren, mi hermano. Daniel capítulo 10, verso 1, dice, en el año tercero de Sido, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasal y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Verso 2, cójalo ahí ahora. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, tres semanas, tres semanas, 21 días, afligido, allí, míreme, ayunando por tres semanas que son 21 días. Seguimos en el verso 3. No comí manjal delicado, ni entré en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliera las tres semanas. Un ayuno, míreme, de 21 días. Hárame bien, ¿por qué hay personas que le dicen el ayuno de Daniel? ¿Por qué? Porque lo hacen de 21 días. Pero no consecutivamente de noche y día hay personas que hacen un ayuno de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en la noche come. Al otro día vuelve y lo hace a esa misma hora. Al otro día la desahoria se cumple en 21 días. Este hombre, no importa, tú lo puedes hacer así. Pero lo que estoy tratando es decir que cuando usted vaya a ayunar no puede beber leche, ni agua, ni comer nada, ni ensalada, ni nada, como lo hizo Daniel. Hárame bien, él se fue de largo los 21 días. No le recomiendo a nadie que se vaya de largo. Lo puedes hacer intercaladamente. Pero él dice, hermano, que no es bíblico, pero mírelo aquí que es bíblico. Hárame bien, él lo que está criticando es que yo voy a ayunar por tres días y yo titule este ayuno. Bueno, lo voy a convocar a la gente y vamos a ponerle como título el ayuno de Daniel. No está mal, no está mal que yo a un ayuno lo titules así. Hay personas que lo titulan el ayuno de Nehemiah. Hay personas que lo titulan el ayuno de Esther. Hay personas que lo titulan el ayuno de Moisés. Yo creo, y óyeme, no simplemente eso, que hay iglesias que le ponen su nombre en base a un evento bíblico, a un verso bíblico. Eso es pecado. Eso no es pecado. Yo no me voy para el infierno porque yo agarre un ayuno de dos días que yo haga y lo titule el ayuno de Esther. Eso no es pecado. Es que les gustan muy moral. Es que les gustan criticar. Es que, miren, estos son detractores de la fe, hermano. Están haciendo más daño que Hitler, hermano. Yo le dije a usted que hay dos principios. El principio regulador y el principio normativo. El principio regulador dice no hagan nada que no diga la Biblia. Y el principio normativo dice hagamos todo siempre y cuando la Biblia no lo prohíba. La Biblia no me prohíbe ni ayunar. ¿En qué lugar me prohíbe ayunar? No. Entonces, son gente, hermano, que los que están viviendo un evangelio light y eso es lo que están transmitiendo por las redes sociales, hermano. Abra los ojos con estos herejes. Seguimos. Miren lo que sigue diciendo este falso profeta ahora. Miren lo que dice. La palabra que nosotros conocemos como ayuno, esa palabra que estoy usando en este momento, no tiene orígenes ni en el griego ni en el hebreo. Vio que es un falso profeta de estos últimos tiempos, de lo que se han levantado. Yo no sé dónde es que este joven entiende la mente. En primer lugar, miren, la Biblia está compuesta de dos testamentos, o de dos pastos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento en su original fue escrito en hebreo, por lo cual la palabra tiene que aparecer en hebreo. La palabra tiene que aparecer en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en su original en griego y la palabra ayuno aparece en el Nuevo Testamento, por lo cual tiene que tener un origen griego. El problema es que como usted no sabe hebreo, no le van a mandar a usted el Antiguo Testamento en hebreo porque usted lo que sabe es español, usted no lo va a entender, por lo cual lo tradujeron y se lo enviaron a usted en español, al inglés, en inglés, el que habla francés en francés y así en todos los idiomas del mundo. El Nuevo Testamento en griego fue su original. A usted no le van a mandar el Nuevo Testamento en griego, se lo mandaron en español porque usted no sabe griego, usted no lo va a entender. Dios que no sabe lo que está hablando. Yo le voy a mostrar a él por la palabra. Que si la palabra ayuno aparece en hebreo y aparece también en su original, como estuvieron en la primera Biblia en griego, miren, mi hermano. Es un falso profeta, es un falso profeta, miren. Vamos a verlo primero en hebreo, miren. En hebreo, en hebreo, la palabra ayuno quiere decir tefum, así mismo, con zeta, te, zeta, u, m, que quiere decir atinencia. Le digo porque él dice que nada más aparece en latín porque él puso ayuno en español y nada más por eso él le está diciendo, es lo que, mire, toda esa información no dudo que la buscú de Google, porque ahora todo aquel que no quiere escudriñar la palabra del Señor para que el Espíritu Santo le muestre se van de su papá. ¿Quién es su papá? Google, don Google. Míreme, Google, todo lo que dice Google no es verdad, dice mucha mentira. Usted le pregunta a Google ahora mismo quién es la iglesia la mejor del mundo, la que se va para el cielo, la Santa Madre Iglesia Católica. Usted le pregunta a Google quién es el primogénito dentro de los muertos, le va a decir Jesús, pero no le va a decir por qué el primogénito dentro de los muertos, porque usted le va a, porque usted le va a refutar a Google, pero ¿cómo va a ser el primero dentro de los muertos si antes de él se levantó, el profeta resucitó una muerta y el profeta resucitó un muerto? ¿Cómo va a ser primero? Si antes de él hubo gente que resucitaron dentro de los muertos, ¿cómo va a ser primero? Porque Google te va a decir, míreme, porque Google, como usted le pregunte quién es el primogénito dentro de los muertos, le va a decir que él es Jesús, pero no le va a decir por qué es el primogénito dentro de los muertos, no le va a decir que él es el primero, él es el primer, el primogénito dentro de los muertos porque se levantó en gloria con un cuerpo glorificado. Los otros muertos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que se levantaron, no se levantaron con un cuerpo glorificado, el Ásaro no se levantó con un cuerpo lleno de gloria, se murió otra vez, el único que ha resucitado y no ha muerto es Jesús. Entonces, hermano, cuando usted vaya a indagar en Google, sépalo que usted va a indagar, porque Google lo puede confundir, hermano, y usted que tiene que elegir la cosa buena y la cosa mala de Google. Entonces, vio, ahora vamos a un caso en griego porque él dice que tampoco aparece en griego. Hombre, pero qué falsedad esta, hermano. Qué desastre, míreme. La palabra yuno, la palabra yuno, en griego, hermano, tiene origen griego. Quiere decir, míreme, Nesteia, Nesteia. Ahora, si él, en vez de poner la yuno en Google, pone Nesteia, ahí se lo va a tirar, míreme en lo que yo le estoy diciendo, porque él no se orientó para tirar ese video como estuve diciendo. Míreme, la palabra Nesteia significa atenerse de algo, pero esta palabra tiene dos principios en griego, porque la palabra atenerse de algo puede ser comida, pero también puede ser un mal vicio que usted tenga, puede ser algo, no sé, bailar, fumar, lo que sea, también es atenerse de eso. Entonces, pero aquí, como él nos habló de esta parte, sino de la parte del ayuno espiritual para fortalecimiento de lo que nosotros hacemos, vamos a, le vamos a desglosárselo bajo este principio de Nesteia, hermano, de en cuanto a la comida, míreme, Nesteia a tinencia de algo o a tenerse de comer, hermano, míreme, que quiere decir no comer, atenerse primeramente, significa atenerse de comer voluntariamente, míreme, porque se compone de los principios, le digo, porque puede ser alimento, pero como también puede ser un vicio, pero así como puede ser un alimento voluntario, también puede ser un alimento involuntario, porque hay personas que ayunan, pero no porque supuestamente lo están practicando ante Dios, sino porque no tiene dinero y no tiene la nevera vacía y eso le llaman ayuno forzoso en mi país, República Dominicana, ayuno forzoso, entonces, este es un ayuno, pero no ante Dios, te pasa hambre, hermano, entonces, ¿qué es lo que la Biblia aprueba y fortalece? El ayuno ante Dios, vamos a ver otro fragmento de los videos que Tereje habla, cheque bien lo que Tereje dice ahora, personas que hacen ayunos sin ni siquiera beber agua, también no están haciendo la cosa bien, porque si tú no bebes agua, tú le estás haciendo un daño. Dios lo que está diciendo, digo que lo que está diciendo él, que le está recomendando a todo el que ayune que beba agua, porque si no bebe agua, ni que está cometiendo un grave error, irreparable, ni que es su cuerpo, yo le voy a mostrar a él por la palabra, que el ayuno cuando usted lo pratica ante Dios, que es aprobado por Dios, usted sale de ahí, míreme, fuerte, robusto, lindo, limpio, y fortalecido espiritual, si lo hizo ante Dios, porque Dios, míreme, lo va a repardar, pero si no fue Dios que le dijo que ayune, pues entonces estés quieto, porque hay gente que ayunan tres días, y si ya Dios dice, levántate ya, vete, ya vencite como yo que estuve ayunando, y en medio del ayuno Dios me dijo, ya yo te entregué la victoria, sal de ahí, vete, come, bañate, juega, relájate, y en la noche mira los demonios callan en la campaña por montones, entonces, usted no puede forzar, si hace un ayuno de diez días donde Dios no le ha dicho, si Dios le dijo a usted que lo haga de dos días, hágalo de dos días, pero mire lo que dice Tereje, yo le voy a mostrar por la palabra, que hubo gente que ayunaron sin beber agua, míreme, en primer lugar, vámonos a la Biblia, al libro de Esdra, capítulo 10, verso 6, Esdra, capítulo 10, verso 6, mire como dice, luego salió del templo, y se dirigió a la habitación de Yonatán, hijo de Eliasín, y una vez allí no comió ni bebió nada, es un farso, es un farso, Félix Aquino, ni bebió nada, pues estaba muy triste por el pecado de Israel que había vuelto del cautiverio, míreme, se metió en ayuno, Esdra, por los pecados del pueblo, los ayunos mueven el mundo espiritual, hermano, pero no simplemente eso, vamos al libro, ya leímos a Daniel capítulo 9, verso 3, y Daniel capítulo 10, verso 1 para adelante, amén, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir escudriñando la Sagrada Escritura, que yo les voy a mostrar que el ayuno, que el ayuno es bíblico, y si tú lo haces sin nada, es bíblico, también, Jonás, capítulo 3, verso 5, uh, candela con Félix Aquino, usted sabe que Dios iba a desbaratar a Nínive, lo iba, era a destruir, y Jonás le predicó el mensaje a esa gente, y el rey de Nínive escuchó sobre Jonás, ¿qué hizo el rey de Nínive? Convocó a la nación completa, a la nación completa, a hacer, míreme, hasta la burra, ayunaron, ay, que no ayunen, pero, ¿por qué? Porque el ayuno lo hicieron aquí como una práctica de humillación ante Dios, porque el ayuno, a pesar de que se fortalece espiritualmente, se puede hacer como una práctica de humillación ante la presencia de Dios, reconociéndole a usted como el grande, como el todopoderoso, y que yo soy nada sin él, y se tira de rodillas a clamar al Señor y le apotrarse en tierra como se apotraron muchos grandes profetas ante Dios, en ayuno, ruego, silicio, humillación, y exaltación al rey. Dios, Félix Aquino, no sabe lo que está hablando. Señoreme, señore, señore, vamos a escudriñar la palabra del Señor, dejemos de estar confundiendo tanto a la gente por las redes sociales, dejemos estos hermanos de estar blasfemando tanto. Vamos a leerla, Joná capítulo 3. Joná capítulo 3, verso 5. Y los hombres de Nínivez creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Cómo, Félix? Aquino, ayuno, sí, ayuno, dice aquí. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínivez y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínivez por mandato del rey y de su grande diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosas algunas, no se les dé alimento ni beban agua. Hasta la burra, Feliaquino, míreme, no bebieron agua ese día. La burra que estaban y la bestia no bebieron agua. Abusador. ¿Cómo tú saltas con un video así? ¿Qué espíritu que tú tienes? Criminal, asesino, asesino es espiritual. Estel capítulo 4 verso 15 también ayunó. Vamos al libro de Estel para desenmacarar a Félix Aquino. Vea cómo dice. ¿Usted se acuerda que para este tiempo iban a matar a los judíos y Estel prometió interceder por el pueblo? ¿Qué hizo Estel? Mire lo que hizo Estel para que usted vea. Y Estel dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuná por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días. ¿Cómo tú usted te va a decir que el agua hace esto, que el que no bebe agua se muere, que el que no bebe agua se deshidrata? Criminal, abusador. Si usted lo hizo antes de Dios el ayuno, prepárese que Dios lo va a fortalecer. Porque el ayuno es antes de Dios que se practica. Asesino de la fe. Y no comáis ni bebáis en tres días. Noche y día. El ayuno fue aquí. ¿Qué quiere decir eso? Noche y día. Que si usted empezó hoy no vas a comerle la noche. Porque yo estoy de acuerdo con yo lo hago así los ayunos de ocho de la mañana a dos de la tarde. Pero ya después de las tres ya como y al otro día vuelvo y lo repito así. Luego al tercer día vuelvo de ocho de la mañana a dos de la tarde y así me fortaleco. Pero para yo hacerlo corridamente de tres días pisado para eso tengo que estar en un aposento harto ya en un fin de semana largo que yo no tenga que hacer nada en mi casa para allí entrar en la presencia del Señor y por tres días sin comer nada día y noche sin comer nada nada por los tres días. Eso es que usted se mete un lunes a las ocho de la mañana y venga a comer el miércoles a las doce de la noche tres días sin comer. Esto pasó aquí tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces mal bloqueo fue e hizo conforme a todos los que le mandó Ester y perezca que perezca si no que no entonces Ester entró hermano a la presencia del rey si perezca que perezca pero se metió en ayuno y que fue fue aprobado por el rey ay aleluya gloria al Señor el libro de los jueces jueces capítulo 20 verso 26 el pueblo de Israel que fue a pelear contra la otra gente en Gabaá mírenme lloraron le pidieron al Señor que vaya así le mataron como 22 mil se fueron otra vez llorando la presencia de Dios volvieron y se fueron le mataron más pero dice la Biblia en jueces capítulo 20 verso 26 que cuando el pueblo de Dios ayunó ayunó se preparó que fue a la guerra mírenme Dios le entregó la victoria Félix Aquino seguimos segundo libro de crónicas segundo libro de crónicas capítulo 20 verso 3 Josafá allí en Udá iba a pelear contra los adversarios contra sus rivales contra sus enemigos y aquellos eran tantos que tenían miedo dijo no espérate no podemos ir a pelear con esa persona vamos a entrar primero a la presencia de Jehová en ayuno y convocó al pueblo a que ayunaran y en medio de ese ayuno poderoso ese ayuno violento ese ayuno poderoso de parte de Dios arrebató el Espíritu Santo a un joven llamado Ahasier y le dijo y empezó a profetizar y dijo ah pues entonces nos va a entregar la victoria pues vamos y ganaron tú no sabes lo que está hablando Félix Aquino Mateo capítulo 6 verso 17 habla del ayuno por aquí habla de un ayuno privado de un ayuno que usted va a hacer y cuando usted ayune tú no tienes que estar diciéndole a nadie que ayunó y dice la Biblia que se ponga bonito se unte buena crema y salga con una ropita bien limpia que nadie tiene que saber eso Lucas capítulo 4 verso 1 Jesús ayuno 40 días 40 noches y después Satanás vino a atentarlo por él venció la tentación de Satanás porque estaba fortalecido le dijo en Mateo capítulo 4 verso 10 vete Satanás hoy cómo te va a poder hermano vivir una vida de cristiana si usted no está ayunando si usted no está orando hermano hermano hoy cómo usted va me va a decir a mí que el ayuno sin agua esto trae problema en el cuerpo revise ese hermano porque si usted lo hizo ante Dios prepárese que Dios le va a dar la fuerza a usted el libro de los hechos capítulo 13 verso 2 allí habían profetas habían maestros habían una cuanta personas allí ayunando míreme y ayunando esta gente orando ellos tranquilos allí el Espíritu Santo descendió y dijo apartame a Pablo y a Bernabé para la obra en cual lo voy a encomendar hasta para elegir un pastor hasta para elegir un líder hay que ayunarle hay que orar hay que prepararse Neemías capítulo 9 verso 1 Neemías ayunó por el pueblo alaba oye pero que ayuno de Neemías más poderoso este ayuno si me gusta este ayuno de Neemías este ayuno de Neemías si me gustó el día 24 del mismo mes los israelitas volvieron a reunirse para ayunar vestido con ropa áspera y con la cabeza cubierta de polvo para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros puesto de pie los israelitas confesaron su pecado y los de sus padres ayunaron a Dios hombre salmos 35 13 si estaban enfermos yo me preocupaba ayunaba y me vestía de silicio quisiera que mis oraciones volvieran a mí hombre qué desastre hiciste Feliaquino hoy en el capítulo 2 verso 12 te está diciendo Jehová Feliaquino tú que te cometiste terror con este video pero aún ahora dice el señor vuélvese vuélvanse a mí con todo su corazón con ayuno llanto y lamento hombre Feli qué desastre hiciste mi hijo Hechos capítulo 14 verso 23 también nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar le encomendaron ustedes van a ser los ancianos de este lugar hombre Feliaquino qué desastre qué desastre qué desastre hiciste y eso que el video de Feliaquino un poco más largo fue que lo dejé ahí pero fue verdaderamente míreme algo desastroso entonces yo lo desmiento en público que me haga un video para atrás y él es guapo como dicen los dominicanos guapo en un sentido de que sea valiente usted me entiende que me haga un video que me desmienta pero todo lo que dijo fue una falacia míreme buscada de internet buscada de google y orientado por todo aquel que vive un evangelio que no se santifica para Dios no ayuna no ora no se prepara y por eso tú lo ves subiendo videitos por las redes sociales seco, muerto apático y vacío y tú le preguntas cuánta gente tú le predica y va por la calle cuánta gente se están salvando y cuánto tú estás trayendo los pies de Cristo nadie Dios le bendiga Dios le guarde y hasta la próxima